Y vamos ahora a la provincia de Los Ríos, donde con las últimas lluvias varias ciudades se han inundado. Dilo Domínguez con las novedades. Gracias compañeros, efectivamente nosotros nos encontramos acá en el Cantón Babaoyo, en la zona céntrica, donde algunos sectores han quedado totalmente anegados producto de las fuertes precipitaciones que se han registrado acá durante las últimas horas. Las familias personales del municipio en este momento también se encuentran realizando algunas tareas correspondientes a la limpieza de los humideros para que el agua pueda ser evacuada dentro del menor tiempo posible. Sin embargo, aparte de lo que está ocurriendo acá en Babaoyo, también en algunos cantones de la provincia de Los Ríos, como Urdaneta, en la parroquia Ricaurte se registran algunas novedades con el tema de acumulación de agua. También en todo lo que tiene que ver con la zona urbana y también en el recinto Salampe de ese mismo cantón, algunas familias han quedado prácticamente anegadas producto de las fuertes precipitaciones y la gran cantidad de agua que ha ingresado hasta ese punto. También hay novedades en el Cantón Ventanas, donde el desbordamiento de un río también ha provocado que algunas familias tengan que ser evacuadas. Aproximadamente unas ocho familias que están siendo evacuadas en estos momentos por parte del personal del municipio y también, por supuesto, de otras entidades gubernamentales que ya se encuentran establecidas en el punto para brindar la ayuda necesaria a estas personas. Son los resultados que hasta el momento deja como saldo la estación lluviosa acá en la provincia de Los Ríos, donde, repetimos, hay algunos cantones que han quedado bastante afectados producto de las últimas lluvias. Nosotros seguiremos pendientes de lo que pueda estar originándose como consecuencia de la estación lluviosa acá en territorio fluminense y pues estaremos informando próximamente en las siguientes emisiones. Compañeros, es todo lo que podemos informar desde acá. Muchísimas gracias, excelente tarde. Regresamos con ustedes a Estudios.